Durante estos cuatro años, la Universidad ratificó la defensa del derecho a la educación y potenció el liderazgo de la Universidad Pedagógica Nacional como institución formadora de educadores y producción de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar. Desde el año 2020, el proyecto educativo institucional tiene una nueva versión. Documento rector y orientador del Ser y el Hacer de la Universidad es el resultado de un ejercicio de reafirmación y armonización de los principios que rigen la institución, atendiendo al paso del tiempo y los nuevos retos que ha asumido en los últimos años. En 2021, teniendo en cuenta los documentos con fines de renovación de la acreditación institucional presentado por los pares académicos, el Consejo Nacional de Acreditación reconoció las fortalezas de la universidad y certificó por seis años la acreditación institucional institucional en alta calidad con la resolución número 014621 del 12 de agosto de 2021. En ese sentido, el Plan de Mejoramiento Institucional actualizado considera cada uno de los aspectos presentados en el documento de autoevaluación para subsanar debilidades o sostener y potenciar las fortalezas que sustentan la acreditación institucional. A la par de estos procesos, se construyó colectivamente el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, Educadora de Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental, que establece los objetivos, metas y estrategias en relación directa con las funciones misionales, las dinámicas institucionales que las hace posible y el bienestar de la comunidad que conforma la universidad. Finalmente, en 2022, se aprobó el nuevo Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad, que proveerá el ingreso de personal idóneo en los empleos de carrera administrativa, así como permitir el ascenso de los empleados ya vinculados a la universidad. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.